Hola Cinefanáticos, bienvenidos a esta nueva entrega de What If? En este resumen del capítulo 5, descubriremos qué pasaría si nuestros héroes fueran zombies. Sí, el episodio que todos estábamos esperando. Esta historia comienza con Bruce Banner cayendo a Nueva York, tratando de advertir a todos sobre Thanos, como en Infinity War, pero el mundo que encontró no era uno que reconociera. Al caer, no se encontró con nadie. Él pensó que Thanos ya había llegado y quiere convertirse en Hulk, pero pues, bueno, ya saben qué es lo que pasa. Cuando sale Ebony Maw, aparecen nuestros héroes para volverlos añicos y... ¿Comerlos? Bueno, resulta que son zombies, Iron Man, Wonk y el Doctor Strange. En esas, llega la capa del Doctor Strange para salvar a Bruce, y llega a Vispa y lo termina de salvar junto con Spider-Man quien se lo lleva de ahí. Sí, Spidey. Ustedes se preguntarán, ¿por qué se originó todo esto? Resulta que el profesor Pink se fue al Reino Cuántico a salvar a su mujer, pero ella, en el Reino Cuántico, contrajo un virus que afectó su cerebro y la infección se expandió rápidamente a través de todo el mundo. Por eso, llegaron los Avengers para salvar el día. Pero fue completamente inútil. Ellos también fueron infectados. La pregunta es, ¿cómo sobrevivir? Nuestro amable amigo del vecindario, el Hombre Araña, junto con Happy, nos explica que el paso uno es usar mangas largas. Entre menos piel se vea, menos hay que morder. Paso número dos. Bañarse seguido para que haya menos feromonas, y así los zombies no los vuelan, no se sientan atraídos, y ahí está una mezcla rara entre Thor y Bucky, en fin. Paso número tres, y esto que le sirva de lección a Thor, apuntar siempre a la cabeza. En esas llega la general Okoye de las Dora Mirage, y se une a Spidey, Banner y la capa. Hay otro grupo de sobrevivientes, y tienen avances de una cura, pero como todo no puede ser tan sencillo, llega el equipo al lugar, se dividen, deben arrancar un tren para llegar a una base de shield, y Spidey llega al rescate, pero empieza la matazón zombie música, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás esperando para suscribirte al canal? Hay mucho más contenido interesante, así que suscríbete. Y logran arrancar el tren, y van destino al campamento de shield, y la capa adopta Spidey. ¡Qué genial! Pero no todo es color de rosa, y se coló el zombie del cap. Empiezan una pelea con Bucky, que en realidad dura muy poco, y es así como en este universo, Buck tiene el escudo del Capitán América. Avispa se encarga del zombie de Sharon Carter, pero está a punto de volverse zombie, porque tenía una cortada, y ustedes saben que se infectan a través de la sangre, bla bla bla. Aún no quieren sacrificarla, porque creen que están cerca de una cura, y Spidey recuerda a sus familiares y amigos, que ya cayeron en batalla. En ese momento, el tren se queda sin combustible, y están rodeados completamente de muchos zombies. Avispa decide volverse gigante, y llevar a nuestros amigos, antes de convertirse en zombie. Apenas los deja ya, sucumbe ante los demás zombies. El equipo nota, que estos criaturas, no atraviesan la cerca, y luego se encuentran la visión. Que al ser androide, no está en el menú. También sobrevive, porque la gema de la mente, emite una frecuencia, que los zombies, prefieren evitar. Después de una explicación, muy científica, vemos a Scott. Como si fuese el personaje de Futurama, con la cabeza en un frasco. Resulta, que visión puede salvarlos. Uf, genial. O no. Banner, encuentra que no son los primeros, en visitar la base como sobrevivientes, y se preguntan, donde carajos están los demás. Bueno, les voy a decir, en un recorrido, Bucky, se encuentra al zombie de Scarlet Witch, y a T'Challa, quien le dice, que deben huir de ahí rápidamente. Visión, fue quien lo capturó, para usarlo como comida, para la bruja Escarlata. Él, quiere curarla, pero sus poderes, no lo dejan. Y hablando de ella, escapa, y tiene mucha, mucha hambre. Así que empieza una nueva lucha, donde muchos caen. Visión, se vuelve bueno, se quita la gema, y se la da al equipo, y Bucky, se queda para detener a Scarlet Witch, pero es inútil, incluso siendo zombie, es una de las más poderosas, del universo cinematográfico, y ahora animado, de Marvel. Banner, se va contra los zombies, con la esperanza, de que aparezca Hulk, y así pasa. Él, y nuestra bruja, pelean, mientras el resto del equipo, despega, pero de camino, Avispa los agarra, pero logran salir con vida. Andaman, la ve con tristeza. Ellos, van camino a Wakanda, donde harán, la cura, para salvar, al resto de la humanidad. Luego vemos, a nada más, y nada menos, que Thanos, zombie, portando las 5 gemas del infinito, es decir, se las quitó a nuestro equipo, la gema de la mente, y no creo que esta vez, pida que la mitad de la humanidad, desaparezca. Pero eso parece una historia, para otro capítulo, de que pasaría si. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram, como arroba cinefans tv, allí encontrarás todos los días, las noticias que debes saber, sobre tus películas, y series favoritas. Mi nombre es Alejandro Solanz, y nos vemos, en el próximo, y recuerden es el último capítulo, de What If. Lo que es Alejandro Solanz, 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 Gracias.